voy a poner disponible esta joya australis cuesta 20 dólares si alguien la quiere está disponible australis tiene otro nombrecito pero no más me acuerdo de ese porque ya ven que hay diferentes variedades de la australis por ejemplo tengo la lisa y esta no me acuerdo pero bueno es australis está por 20 dólares si alguien le interesa me contacta más gastos de envío